¿Qué representa para ustedes el concentrarse en esta etapa de la eliminatoria con la selección? Sabiendo que es bien conocida la baja de Javier Hernández y la escasez de delanteros ahora para esta convocatoria. Perdón. Creo que nosotros, o menos en lo personal, para mí es un sueño estar acá. Independientemente de las circunstancias, uno viene a tratar de aportar, a tratar de dar lo mejor de sí para poder a sí mismo que las cosas vengan bien. Sabemos que es un reto importante en nuestra carrera, entonces vamos a tratar de aprovecharlo de la mejor manera. Buenas tardes. Para mí es algo muy importante, algo muy privilegiado. Estoy motivado, estoy contento por esta convocatoria. Y más que nada venir a aportar, venir a dejar una buena impresión y dejar todo por la selección, que es lo más importante. Buenos días. También a mí es un sueño, la verdad que vengo con esa motivación y aprovechar esta oportunidad. Independientemente de las circunstancias, venimos a demostrar la calidad de por qué el profe nos llamó y aprovecharla al máximo. ¿Qué les ha dicho Juan Carlos Osorio al recibirlos? ¿Qué les han dicho sus compañeros ahora en esta nueva convocatoria con selección mayor? Que estemos motivados. Él nos dice que vengamos a aportar, que vengamos con lo mejor que tenemos y más que nada a sumar y a dejar una buena impresión para seguir siguiendo convocado. Sí, pues nos dio la bienvenida, nos dijo que aportáramos, que demostráramos la calidad y que nos había estado observando, que aprovecháramos y con esa confianza de cómo lo estamos haciendo nuestro club. Sí, también creo que el equipo nos ha recibido bien, sabemos que somos nuevos, pero nosotros venimos también a adaptarnos lo antes posible al esquema que maneja el profe, entonces vamos a tratar de aprovechar la oportunidad. Buenas tardes por acá, Raúl Méndez de Televisa Deportes Network. Sería una pregunta que creo que comparten en la respuesta tanto tú Ángel como Martín, lo que significa para ustedes como delanteros mexicanos ganarse un puesto en el fútbol mexicano y más cuando a los dos tuvieron la confianza de Tomás Boy que decidió ponerlos como titulares. Sí, creo que ha sido difícil, no es nada sencillo el estar acá, sabemos que muchos también quisieran estar, entonces creo que es un premio al trabajo que hemos realizado durante nuestra carrera, entonces ahora queremos reflejarlo acá en la selección mexicana, tratar de hacer las cosas de la mejor manera y representar que por algo estamos acá. Sí, claro, Tomás y creo que tenemos algo en común, que tuvo ahí confianza de delanteros jóvenes mexicanos, agradecerle también a él. Sí, pues es algo de agradecimiento sobre él, que nos toca la misma, que nos toca debutar, que nos toca dar minutos y más que nada ahorita enfocarnos en lo que estamos en la selección, en sumar, en estar al 100 y más que nada con el profe Juan Carlos. Por acá Ángel, buenos días Juan Manuel Terán de Medio Tiempo. Preguntarte, ¿cómo tomas tú tu llamado a la selección, tomando en cuenta que quizás tanto tú como Orbelín Pineda no estuvieron en ese proceso sub-23 o al final no llegaban a los Juegos Olímpicos, pero de inmediato el seleccionador mayor, al momento de tener ausencias, de no tener a los hombres que habían tenido la Copa América, los llama de inmediato a ustedes. ¿Cómo tomas esa situación? Es muy motivante para mí, después de que no me tocó por diferentes circunstancias, pero por algo pasan las cosas y yo seguí trabajando y pues gracias a la confianza que me dio el profe, pues estoy acá y es un orgullo estar acá y aprovechar al máximo. Sí, John Sorti de ESPN para los 13. En esta concentración que ha sido especial, porque iban a hablar mucho los jugadores por lo que ocurrió contra Chile, cada uno me puede decir qué es lo que más las ha impactado de escuchar a jugadores o de esta concentración, qué es lo que más les ha servido escuchar en estas horas que han estado concentrados. Bueno, creo que a nosotros también nos da lo igual que a ellos, sabemos que son cosas del fútbol, es difícil, pero lo más importante creo que es el darle vuelta a la página, el tratar de ya dejarlo a un lado para las cosas que vienen, que son las más importantes. Sí, como dices es dejarlo en el pasado, ya es algo que ya pasó, ahora enfocarnos en lo que viene en las eliminatorias y muy importante para nosotros estar con gente mayor aquí en la selección, gente muy experimentada y es algo muy importante para nosotros estar ahorita en esta convocatoria. Sí, pues como mexicano nos dolió a todos, pero lo importante es darle vuelta a la página, saber el aprendizaje de que de los errores hay que aprender y nada, ya no podemos hacer nada, es lo que dicen y aprovechar los partidos que vienen, que es para reivindicarse con la afición y hacerlo mejor. Por acá José Luis Cuadras de Grupo Fórmula. Para los tres, quisiera saber su opinión respecto a lo que significa estar en selección nacional y lo que se puede percibir en ocasiones de algunos seleccionados que de repente dicen no a la selección porque tienen alguna actividad en específica, algo, alguna lesión. ¿Ustedes cómo toman esto, las negativas de otros? No, pues yo pienso que no hay negativas, todos queremos estar siempre en la selección, es un orgullo portar la playera de la selección y es algo malo que te pasa por una lesión, pero yo creo que es algo importante para todos venir a una convocatoria y jugar un partido con la selección. Sí, pues es muy motivante estar en la selección, para mí es un sueño y cualquiera, como cualquier jugador tiene esa ilusión de poder estar, gracias a Dios me tocó y nada, yo en lo personal me siento muy orgulloso de representar a México y aprovechar cada entrenamiento con esta playera. Sí, respecto a eso creo que se respeta, cada quien sabe por qué no está, nosotros en lo personal vengo a tratar de dar lo mejor, a aprovechar esta oportunidad que se me está brindando, como bien lo mencionamos anteriormente, es cumplir un sueño más en nuestra carrera, entonces vamos a tratar de disfrutarlo al máximo y aprovechar esta oportunidad. De este lado, Alain Arenas del Financiero. ¿Qué han identificado del seleccionado salvadoreño? ¿Cómo hacerle daño a este cuadro centroamericano? Bueno, creo que sabemos que no va a ser nada sencillo, que tenemos que tener un buen trato con el balón, preocuparnos más por lo que vamos a hacer nosotros, que es tratar de hacer nuestro fútbol, de cuidar el balón, de buscar la portería contraria siempre, entonces creo que también tenemos que estar muy concentrados. Juan Carlos Ibarraán de TBC Deportes, buenos días y felicidades por esta convocatoria. Pues hacer esta selección de hombres y no de nombres, me refiero a que hay muchos jugadores con nombres y pues hay muchas veces que tampoco tienen el rendimiento que deberían de tener en la selección. Primeramente, yo pienso que es algo importante lo que dices tú, el hombre, no nombres, sino que cada quien dé su esfuerzo, dé su mejor de cada quien y para mí es algo muy importante porque vengo a aportar lo mejor de mí y vengo a enfocarme en ayudarlo lo más que se pueda. Sí, pues yo pienso que por algo estamos aquí, por algo son grandes jugadores, pese al nombre, pese a las carreras, estos de momentos y aquí van a estar los mejores y eso hay que demostrarlo dentro del campo. Sí, creo que nosotros, o menos en el portal también, quiero dejar toda la cancha, quiero esta sangre nueva que sea para bien, el dejar la vida en cada balón, en cada balón que vamos a disputar, el pelear, el no dejar de luchar, el siempre ser positivo y te digo, tratar de aportar lo mejor de nosotros. Buenos días, por acá Edgar Contreras del periódico Reforma. Preguntarles, les toca llegar a Selección en una circunstancia bastante especial después de ese 7-0 del que ya hablaban. ¿Qué ánimo han notado en sus compañeros? No sé si por ahí se siente una vibra diferente, se siente por ahí algún tipo de desánimo en lo que es el plantel y qué platicó Juan Carlos Osorio en general con el grupo con respecto a ese tema del 7-0 y de lo que viene. Sí, el ánimo yo lo veo, pues soy nuevo, creo que lo veo bien. De hecho, de ese tema todavía no lo hemos tocado. La verdad que nosotros, te digo, las críticas siempre van a estar ahí si por ahí se dan marcadores al verso, ¿no? Sabemos que es parte de, que siempre la selección va a estar en la mira, entonces, te digo, ahora somos parte de, entonces tenemos que entregarlo todo y vamos a tratar de sacar buenos resultados para revertir la situación. Buenos días, Francisco Arredondo de Televisión Deportes por acá, muchachos, para los tres. Planteándonos en una realidad y tomando en cuenta lo que ha sucedido últimamente con la selección, con las bajas de Oribe, las bajas de Chicharito, en qué posición quedan ustedes, vienen con un hándicap en contra, van con las mismas posibilidades, ¿con qué realidad se tiene que llegar a la selección? ¿Como jugadores que vienen a amortiguar un poco las ausencias o realmente así a pelearle con cuchillo en los dientes una posición a quienes pareciera que están como consagrados y que nadie puede tocarlos? ¿Vienen a tocar ustedes a esos consagrados, decirles con permiso, podemos hacer algo más que un 7 por 0? Sí, pues venimos a aportar, tenemos dos partidos en los que podemos demostrar que podemos tener esa capacidad para estar aquí en la selección y pues nada, a pesar de las ausencias nosotros venimos a hacer nuestro mayor esfuerzo y ya el profe decidirá con las actuaciones y con el día a día, ya quienes van a estar aquí. ¿A semiadueñarse de ese lugar quizá? ¿Por ahora semiadueñarse? Pues primero que nada para el partido de El Salvador, pues cada uno quiere tener minutos y por qué no pelear por uno. Sí, algo que tú dices, venimos a pelear, yo vengo a pelear por quedarme, por dejar una buena impresión, por hacer las cosas bien y la verdad estoy motivado para hacer lo mejor de mí, no vengo con de que estoy o no estoy, sino que vengo a aportar lo mejor de mí y dar lo más que pueda. Vengo motivado, vengo contento, vengo a ganar de quererme ganar algo y es lo más importante para mí. Sí, la verdad que sabemos que ellos son jugadores, como ya lo mencionaste, consagrados, que tienen unas carreras exitosas, pero nosotros, o al menos tenemos la de nosotros también, no sabemos lo que nos ha costado estar acá, creo que yo vengo a tratar de dar lo mejor para sí mismo ganarme el lugar. Independientemente que ellos no estén en las circunstancias que sean, yo vengo siempre a dar lo mejor de mí para poder ganar un puesto. Buenas tardes, Edgar Luna del Universal. Los tres debutan o son novatos en cuestión de selección, pero van a una de las sedes más violentas que hay en Centroamérica, que es El Salvador, ahí ver la playera verde es una afrenta para ellos. Es una exageración debutarlos o darles oportunidad en el Cuscatlán contra El Salvador, donde lo que quieren ellos es, pase lo que pase, que México tropiece, no tienen miedo o nervios más que nada, o es una exageración debutarlos en este partido. No, creo que anteriormente lo mencionaba, creo que somos hombres, ya tenemos cierta experiencia también en nuestros equipos, en primera división, sabemos que es una plaza difícil, que puede haber de todo, entonces nosotros estamos conscientes de eso, y al contrario de miedo, creo que tengo ansias porque ya empiecen por estar ahí, por tratar de detener minutos y si es así, aprovecharlos de la mejor manera. Sí, como dijo, al contrario de miedo, creo que es una bonita motivación, un bonito reto y al fin y al cabo esto es fútbol y pues como dijo Ángel, ya tenemos experiencia en nuestros clubes como para achicarnos o ante esas situaciones, sabemos que el clima va a ser hostil, nos lo dijo el profe, pero al fin y al cabo es fútbol y pues la gente de afuera no juega. Por acá, para los tres, Enrique Martínez del Periódico. Encontraron una selección con mucha presión de cara por todo lo que pasó en la Copa América, ustedes que son sangre nueva, ¿qué han podido platicar con esos jugadores que estuvieron en ese terneo? Yo digo que no, no se ha hablado nada de eso, ni que se hable porque es algo ya que debemos de dejar en el pasado, ahora tener enfocado en lo que viene que es El Salvador y Honduras, para así tratar de hacerlo mejor y estar en lo que viene y no en el pasado. Hola, buenos días, me llamo Roger Grenoels, Deportes Hoy Canadá, ustedes son muy jóvenes, tienen mi apoyo, espero que les vaya bien en los próximos encuentros. Algunas personas, principalmente la prensa allá en Canadá, dice que la selección de México por estar en el grupo con Canadá, ya está calificado a la siguiente ronda, que ustedes ya tienen prácticamente el papel un poquito más fácil que los otros equipos. En mi opinión, no sé si ustedes la compartan, creo que están equivocados algunos canadienses, porque México tiene que dar todo por el todo, eliminar El Salvador en su casa si es posible y principalmente aquí contra Honduras. Sí, por supuesto, creo que nosotros nunca vamos a, si estamos arriba, si ya estamos, nunca vamos a dejar de tratar de seguir mejorando día a día. Ahora, con ansias, te digo, por debutar, por hacer las cosas bien, por obtener resultados a nuestro favor, creo que eso siempre es la mentalidad de un profesional y de un futbolista. Gracias. Graciela Reséndiz de ESPN.com, allá en El Salvador el técnico en la final ya está calentando el partido, dice que a ustedes les sigue doliendo el 7-0 y que van allá a lavar su imagen, ¿qué dicen al respecto? No, pues nosotros vamos allá a ganarles, no vamos a especular y ya dejamos el 7-0 en el pasado, como te dijo, eso ya quedó en la historia y nosotros vamos a ganar como profesionales, como México que tiene esa responsabilidad, vamos a hacer un buen encuentro y a ganar allá. Buenos días, acá atrás, Orlando Castaneda, Servicio Informativo en Deporte. Para los tres, ¿ustedes se ven de titulares en estos dos juegos, más allá de que hay más nombres que hombres en esta selección? ¿Se ven ustedes titulares en estos dos partidos? Yo pienso que al igual que mis compañeros y yo, venimos a dejar todo, a dar lo mejor que se pueda y ya será cuestión del profe lo que vea de cada uno de nosotros día a día y más que nada nosotros a dejar todo por la selección. Gracias. 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 Gracias.